¡Hola Olita! Mis florecillas y mis florecillos Vamos a empezar con la batería de recetas de Navidad Así que, que mejor que empezar con unos aperitivos Os voy a dar dos opciones de aperitivos Muy sencillos, muy fáciles, porque esos días en los que hay tanta gente en la casa y demás Lo que tenemos es que agilizar Entonces, vamos a utilizar Unas masas de hojaldre Queso de cabra Membrillo Cebolla caramelizada, que la puedes comprar en ese formato O bien caramelizarla tú con un poquito de azúcar Eso ya te lo dejo a tu elección Por eso te digo que como son fechas y momentos de agilizar Si no te quieres parar a caramelizar la cebolla Te doy la opción esta, porque la verdad que está bastante bien Y unas naces, con que vamos a empezar con la primera propuesta Bien, ya tengo una lámina de hojaldre ya aquí abierta Y vamos a hacerle los cortes El primero, el de la esquina, se lo vamos a hacer en diagonal Procurad no llegar al centro porque esto es lo que vais a rellenar Entonces tenéis que dejarlo para que esto sea lo que envuelva Pero que no llegue a lo que es el centro, que es donde va el relleno Entonces, las cuatro esquinas se las haremos en diagonal Ahí, un poquito más esta Uh, así Y ahora lo que haremos es hacer tiras a todo lo largo en horizontal Comenzamos con el relleno Lo primero que vamos a poner va a ser el membrillo que yo lo he triturado Mirad, si tú no lo quieres triturar, tienes la opción de ponerlo en láminas Pero, a mi me resulta que las láminas son Que te encuentras mucha cantidad cuando le pegas el bocado Pero bueno, que si a ti te gusta más lo que es la lámina Le puedes poner la lámina perfectamente Ya le he puesto la primera lámina o capa, como lo quieras llamar, de membrillo Y ahora lo que le vamos a poner va a ser el queso de cabra Os digo que con un rulo, como habéis visto, es más que suficiente No hablo mucho de cantidades porque esto dependerá de cada uno Si le gusta con más relleno, con menos relleno Eso queda ya a opción de cada uno Bien, pues ahora toca el turno de nuestra cebolla caramelizada También os digo lo mismo, lo ponéis a vuestro criterio, lo que más os guste Si os gusta con más, si os gusta con menos Siempre tened en cuenta que por ejemplo la cebolla le va a dar mucha jugosidad Y queda, ya os digo, espectacular Y por último llega el turno de las nueces No me gusta abusar mucho de las nueces Pero como a ti, mejor te guste o te parezca Una vez que tengáis todas las nueces puestas Vamos a proseguir sellando y cerrando nuestra trenza o hojaldre Esto es muy sencillo Primero debéis de poner lo que son los bordes de abajo Para evitar que luego se salga Hacéis como especie de un libro ¿Veis? Ahí Le cortáis el sobrante Si queréis, que no queréis, se lo dejáis A mí me gusta dejárselo Y ahora es muy sencillo Lo que tenéis que hacer es ir cerrando en cizajos Primero uno, después otro, primero uno Este se ha quedado atrás, no pasa nada Hasta que lleguéis lo que es el borde Selladlo bien porque esto es lo que va a impedir Que se salga todo lo que lleva dentro Para nuestra segunda opción Vamos a utilizar una hoja de hojaldre, una lámina Cebolla picada Bacon Natas Y champiñones Laminados Vamos a hacer una trenza a la carbonara Vamos a preparar el relleno Para lo cual vamos a poner en una sartén Un chorritín de aceite Una vez que esté caliente Le incorporaremos La cebolla Esta la tendremos hasta que esté Pochadita Pochadita Ya os he dicho antes Que si queréis más cebolla Le podéis poner más cebolla Esto ya A gusto de cada uno Bien, pues nuestra cebolla ya la tenemos transparente Pochadita Y en este punto Le vamos a colocar Los champiñones Los champiñones laminados Si tú se los quieres poner enteros Se los puedes poner enteros Pero Para mí es un poco desagradable Encontrarme el champiñón Y un poco desagradable Así que Vamos a marcarlos también Un poquito Junto a la cebolla Turno De las tiras de bacon Si Si os sobra masa No pasa nada Porque la verdad Que siempre suele sobrar algo Pero no pasa nada Porque con lo que os sobre Podéis hacer una tortilla francesa Aquí Que la podéis amortizar En tortilla francesa Queda Espectacular Y por último Le pondremos Medio vaso de nata Medio vaso Con medio vaso Es suficiente Bueno Lo que pasa es que Yo el vaso que he cogido De grandear Una taza Vamos Para que hagáis una idea Una vez que lo tengáis El procedimiento Es el mismo que el de la otra Hacéis el relleno La selláis Como os he enseñado Y le pondremos Su huevito La pintaremos con huevito Y ya el horno Lo tenéis que tener Precalentado A 180 grados El tiempo No voy a decir tiempo Porque eso Lo dejo Depende de cada horno Vais mirando Y cuando veis que esté Doradito Pues ya lo podéis sacar Vamos a incorporar Aquí también Un poquito de pimienta Si queréis sal Yo no le he puesto sal Pero si queréis Le podéis poner Un poquito de sal Así que Prosigamos pues Pues aquí tenéis el resultado Yo la he partido Yo la he partido Porque quería que veáis el corte Y es una maravilla Mirad Esta Es la de Carbonara Y esta La de membrillo Personalmente A mí la que más me gusta Es la carbonara Pero bueno Hay gusto para todos Así que nada Espero que os haya gustado Y os mando un beso muy fuerte Adiós